Ahora solo necesito sacar una copia de su identificación. ¿Me la permite? Ay, pero se la encargó mucho. Fíjese que yo sí, señora. Claro, pero mi sobrina, que cree, no pudo votarse. Imagina, cumplió 18 y no la sacó. Eso sí, se siente muy mexicana. Yo por eso la cuido como mi vida. Imagínese, mi suegra tenía que ir a votar a donde vivía y no fue. Así que se lo suele tener. Eso sí, después se andan quejando de todo, ¿verdad? Permítame. La credencial actualizada es tu mejor voz. ¿Tú ya la tienes? México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. México.